Hola que tal mi gente linda, bienvenidos a mi canal la sencilla de cocina de Christy Hoy les voy a preparar unos ricos filetitos de pescado Aquí tengo 3 filetitos de pescado del que se llama tilapia Aquí tengo un poquito de mayonesa, una zanahoria, una calabacita y un chile manzano Y aquí tengo ajo molido, pimienta molida y chiles chipotres que voy a necesitar Y unas ramitas de cilantro Y una cebolla Y pues vamos a comenzar haciendo un aderezo Aquí le vamos a poner 2 cucharitas de mayonesa Y también le vamos a poner unos, el caldito del chile chipotle Para poder preparar el aderezo Eso le va a dar saborcito Sí, esto le va a dar un saborcito bien bueno al filetito empapelado Ahora sí lo vamos a disolver bien, bien, bien disuelto Bueno pues así quedó bien revueltito, ahora lo vamos a reservar un poquito Bueno pues ahora vamos a picar la zanahoria Estas se las vamos a poner en tiritas Bueno pues así quedaron las zanahorias así en tiritas ralladitas Ahora sí las vamos a reservar aquí un poquito Ahora sí vamos a picar la calabacita La calabacita también va a ir ralladita Ralladita en tiritas Sí, en tiritas También así como rallamos O ya hicimos en tiritas las zanahorias y así van a ir las calabacitas Y también lo pueden preparar en sus hogares También estos filetitos de pescado empapelados les va a quedar bien rico Para estas fechas que no se puede comer carne que es este Ya se viene la semana santa La principal semana que ya se viene Se pueden preparar este filetito y les va a quedar bien sabroso Y también las calabacitas las vamos a reservar un poquito aquí También voy a picar un chile manzano ¿Eso le pones mucho o no? No, esto le voy a poner como la mitad porque también luego se pica Y le vamos a poner unas dos tiritas a cada filetito Este sí pica Le da un saborcito muy bueno pero también sale luego pico así Sí, está muy sabroso en el pescado Sí, queda muy bueno pero así también luego sí pica Bueno también voy a partir una cebolla Esta la cebolla la voy a hacer en julianitas Para podersele echar también este al filetito Bueno también ya quedó en julianitas la cebolla Ahora también la vamos a reservar Bueno amigas pues ahora le vamos a poner ya el ajito molido al filetito El ajo El ajo molido al filete Y también le vamos a poner pimienta molida Bueno pues también lo vamos a voltear para ponerle del otro lado Ahora vamos a poner su ajo Que bien y sale Se ve que no pero sí Es que este como es blanco el ajito no se alcanza a ver bien Pero también le vamos a poner su pimienta molida Bueno amigos pues ya aquí tengo el aderezo Y ahorita se lo vamos a untar aquí al filetito Así de esta manera lo vamos a untar Ahora lo vamos a voltear del otro lado Para poderle poner también su aderezo Bueno así debe de quedar de esta manera Bien untadito el aderezo Para que le dé un saborcito bien rico a este filetito Así es como quedó Ahora sí lo vamos a ocupar el papel aluminio Para poderlos envolver Bueno aquí tengo el papel aluminio Y ahora sí vamos a envolver el filetito Ahora sí le vamos a poner las tiritas de zanahoria Y unas tiritas de calabacita También le vamos a poner unas dos rebanaditas de chile manzano Y una ramita de cilantro Bueno ahora sí también le vamos a poner este La cebolla que corté en julianas Y le vamos a poner este Un poquito de más pimienta Y otro poquito de ajo Y le vamos Y le voy a poner un poquito de sal La sal es al gusto Bueno pues ahora sí lo vamos a envolver Yo voy a tener que jalar un poquitito más Para que a tantito Porque no va Ahora sí Ahora sí ya Se nos quedó Ahora sí lo vamos a ir envolviendo así De esta manera Para que no se nos salga el juguito Que quede bien este Envueltito Para que este filetito Se cosa bien rico Y no se le salga el juguito Y así es como quedó Y así le vamos a ir haciendo los demás Aquí los vamos a ir reservando un poco Y de igual forma así le vamos a ir haciendo lo mismo a los filetitos Para que vayan este Agarrando sus olores Sus olores a ajo y a pimienta Su sabor Su sabor a ajo y a pimienta Bueno aquí le voy a poner ya con los dedos Porque no le quiso salir bien este La tapita bien este Al El polvito de ajo Se lo voy poniendo así Para que agarre bien su saborcito Esta sí Esta sí Este Sí funciona bien la La pimienta Ahora también le vamos a dar vuelta Y le vamos a hacer lo mismo También le vamos a echar su pimienta Bueno pues ya quedó aquí con su pimienta Y su ajito Ahora también le vamos a echar Siguiendo y echándole el aderezo Ahora sí también lo vamos a voltear Y le vamos a hacer lo mismo Bueno también de este filetito También lo vamos a poner ya aquí En su papel aluminio Para poderlo envolver No es para acá Pero lo vamos a recorrer Para que se pueda doblar bien Y no se nos salga el juguito También le vamos a poner Este Su zanahoria Sus tiritas de calabacita También sus tiritas de chile manzana También le vamos a poner Otro poquito de agua encima Y de pimienta Y le vamos a poner Y le vamos a poner un poquito de sal También su ramita de cilantro Ahora sí lo vamos a envolver Y ahora sí de este lado también Y ahora sí de este lado también Y así es como quedó también Y así es como quedó también Y ya los filetitos de pescado Así los vamos a acomodar Aquí los vamos a dejar por 15 minutos Y los vamos a tapar Aquí se van a cocer al vapor A fuego medio Amigos si les está gustando mi video Por favor no se olviden de suscribirse A mi canal La Sencilla Cocina de Cristi Comenten y compartan Y aquí vamos a estar Viendo que se cozan bien Los filetitos de pescado Bueno amigos pues ya pasaron 15 minutos Ahora sí vamos a destapar este filetito Que huele bien rico Miren así es como quedó bien jugosito Y huele pero bien delicioso Entonces lo vamos a dejar tantito que se enfrí Para poderlo probar esto Está bien delicioso No se olviden suscribirse a mi canal La Sencilla Cocina de Cristi Comenten y compartan Y vamos a probar este filetito A ver que tal nos quedó Pues amigos ahora sí vamos a probar Este rico filetito de pescado Este se llama tilapia A ver que tan delicioso nos quedó No amigos es que el filetito nos quedó bien delicioso Todas las verduritas están bien gociditas Están bien lindísimas También lo pueden preparar en sus hogares Y les va a quedar bien delicioso ¿No pica o no? No no está picoso Por eso le echamos muy poquito chile manzana Para que no este picara tanto Quedó bien riquísimo Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal La Sencilla Cocina de Cristi Comenten y compartan Y nos vemos en el siguiente video